¿Qué es el parto pre-término? Algunos antecedentes genéticos, sociales, maternos, infecciosos. Para hacer un buen tamizaje hay que buscar todos estos factores de riesgo. Algunas cosas aumentan el riesgo, como ser una paciente menor de 17 años, mayor de 35, cursar con enfermedades como pielonefritis, infecciones de vías urinarias, algunas malformaciones del útero también favorecen este desenlace, fumar, las pacientes con anemia y otras cosas que también pueden aumentarnos el riesgo de parto pre-término es la sobredistensión uterina. Eso quiere decir que cuando el útero está muy distendido, por ejemplo en un embarazo gemelar o en embarazos donde el bebé tiene mucho líquido amniótico. Para poder hacer el tamizaje de parto pre-término tenemos dos momentos en el embarazo donde nos apoyamos del ultrasonido para poder detectar a aquellas pacientes con mayor riesgo. El primer momento para hacer el tamizaje es en el primer trimestre donde nos basamos en la historia clínica de la paciente, ver los antecedentes obstétricos y poder detectar a aquellas con mayor riesgo. A aquellas pacientes con mayor riesgo les haremos un seguimiento por ultrasonido un poco más estrecho para poder ir midiendo la longitud del cuello que es el principal predictor para parto pre-término. En pacientes que no tengan riesgo por antecedente obstétrico haremos un tamizaje en segundo trimestre entre la semana 18 y 22 para medir el cuello del útero y en esos pacientes si detectamos un cuello corto poder hacer alguna intervención médica. Existen otras formas también para detección de aquellas pacientes con mayor riesgo como es hacer un examen general de orina y urocultivo para detectar infección de vías urinarias o estudios de infecciones genitourinarias como un exudado vaginal para detectar a aquellas pacientes que tienen infección y por consiguiente mayor riesgo de un parto pre-término.